¡Suscríbete al canal! Como en este partido ante el Sevilla, que tuvo un 60% en el equipo hispalense. Y sí necesita las bandas. Además, otro dato importante es que recibe más faltas que los rivales. Están escuchando bien esta manera nueva de jugar de Bordalás, un poquito más a transición, un poquito más por las bandas. Fíjense la importancia de los laterales, cómo al mismo tiempo van hacia arriba, tanto Iglesias como Rico en la izquierda, para que por dentro haya muchísimo fútbol, muchísimos jugadores que se incorporan, como Milla, como Uche, para intentar generar superioridad numérica. De nuevo, otra radiografía ante la Real Sociedad. Fíjense que le quitó el balón. Bordalás a Imanol tuvo más el balón y recibió más faltas el Getafe. Pero lo que no cambia, y es lo que hablábamos anteriormente con Isidro, es la importancia de las bandas. Tanto Abde como Bellerín nos deben dar muchísima amplitud, muchísima amplitud para evitar que los laterales rivales tiren hacia arriba con solvencia. Un triángulo ofensivo en este partido ante la Real, tal vez algo parecido a lo que veamos hoy, porque la Real Sociedad al final es un equipo que, como el Real Betis Balompié, está destinado a tener el control de los encuentros. Isidro. El informe, Botello. Los detalles también a tener en cuenta en relación al juego del Getafe de Bordalás. Vamos con el momento. Saludo. Vamos a despedir ya a los compañeros que nos ha cogido un poquito el toro, Botello. Perfecto. Pues nada, de manera breve, a una familia que nos ve muchísimo, que nos sigue por redes sociales, a Fernando y a su padre José María, que está de cumpleaños, que nos han escrito. Y también aprovechar para todos aquellos que se conectan con Eduardo Carrillo al mediodía en la radio y siguen por YouTube, pues para todos ellos también un abrazo enorme. Está siendo usted, está causando sensación en YouTube, ¿eh? En los días de partido. Lo que toca Eduardo lo convierte en oro, eso es mérito suyo. Gracias, Botello.